Si bien en el torneo de Liga aún no gana, el equipo de Yolos de Tijuana en la Copa MX ha arrancado bien. A mitad de semana el equipo fronterizo se impuso por la mínima diferencia al conjunto de Puebla de la Franja. Para el técnico Chocho Coudet esto es importante para dar confianza, sobre todo también al plantel. En palabras del técnico y de Paul Arriola. Bueno, como bien decía, sobre todo el primer tiempo creo que tuvimos bastante tenencia. Sí que tenemos que mejorar los retrocesos con espacio, porque muchas veces en estas circunstancias se da que el equipo inconscientemente se empieza a meter un poco intentando cuidar el resultado. Y por más que yo lente bastante, es difícil sacar el equipo o las líneas de Chicago para adelante. Pero bueno, es normal, es normal. Creo que tenemos mucho para mejorar. Sí, obviamente estoy muy contento con mi gol y después cómo jugó el equipo. Creo que después de dos partidos muy complicados que perdimos ya estamos buscando ganar otra vez en casa. Obviamente es muy importante ganar en casa si es la Copa o en Liga. Y hoy hicimos eso y creo que vamos muy contentos y vamos a ver contra el Monterrey el viernes. Pero se viene la otra realidad y el equipo de Xolos en la Liga todavía no gana partido alguno. Así es que en casa, en la apertura de la jornada número 3 de esta apertura 2017, recibiendo el conjunto de los rayados del Monterrey, se buscarán los tres puntos. Esto para Chacho Coudés es importante porque ha recibido el voto de confianza, tanto de su directiva como de la misma afición. Nos deja el saber que son todos importantes, más allá de quién juegue, que necesitamos de todo, como dije desde el primer partido. Y bueno, siempre ganando es más fácil corregir. Agradecido, creo que todo, tanto yo como los jugadores, agradecido de la afición, de las ganas con las que vinieron, de cómo apoyan. Y bueno, siempre digo que son necesarios para nosotros, así que nos vino bárbaro. Tijuana tiene dos derrotas en este naciente torneo del fútbol mexicano, ante el conjunto de la Máquina Celeste de Cruz Azul y los Rayos del Necaxa. Así es que la obligación en casa es ganar a la escuadra de los rayados del Monterrey. Por lo que toca al equipo femenil de Xolos, este arrancó perdiendo 1-0 frente al conjunto de las Águilas de la América en la jornada inaugural. Y en la fecha número 2, este fin de semana, al mediodía en casa, estarán recibiendo al conjunto de Monarcas Morelia. Con información de los Xolos de Tijuana, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.